Estaban aquí dispuestos a demostrar que eran mejores que sus compatriotas, pero no fue así. Y aunque obtuvieron maravillosas notas, rozando el 5,9 en todas ellas, no fue suficiente para batir arros imbatibles. Y tras esta puesta en escena, realizarán su danza original con la música de Tang. ¡Gracias! 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 Aplausos para esta pareja, que no ser por la vuelta a la competición de Grichu y Trato, seguramente se hubieran coronado aquí como campeones de Europa. ¡Gracias!